El Jajajaja ¿Qué sería dormir en la mesca? Dizgui no estuve, vamos a salir Y ¿Qué sería pasar en la mesca? Ha salido hace poco un programa De re, pero es que ha venido acá de noche Ah, sí, viene este Esa es la guerra, ¿no? Sí, es la guerra También ha habido programas dedicadas a la paranormal, que han hecho acá programas, ¿no? Bueno, lo cierto, lo cierto es que tenemos que guardar el evento, ¿no? Pasar aquí, no sé lo que se hace bien, es una experiencia de una. Se escuchan ruidos, se escuchan gritos, este... Lo racional es, pues, buscando muy explicaciones, siempre, pues, a alguien se dan que le roban, ¿no? Que tal que gritas, ¿no? Pero lo cierto es que el lugar está, es un lugar que guarda mucho misterio. ¿Es cierto que todavía vivía una señora, una mujer, que está viviendo acá? Sí, claro, en la casa, justo donde fue la embajada que fue unido. Ah, ya. Ella fue, quizás, una de las pocas de quinta. Les cuento, ¿no? Esta quinta está hace más o menos cuatro años, más tres años, está habitada.